Figueroa, ¿qué está pasando en Colo Colo con estos incendios por distintos lados? La reunión de directorio parecen jornadas de boxeo. No llega el defensor. Ahora Vélez quiere un millón de dólares por un jugador que no es ni siquiera titular y que se va en junio. Por lo tanto, no sé. Y en el medio de Quinteros, que recibió una oferta de Medio Oriente, por favor, introdúcenos tú de lo que está pasando en este cacique que encima tiene un partido y una visita complicada a Salvador este fin de semana. Ya, a ver, lo último que dijiste, Quinteros oferta de Medio Oriente. A ver, Quinteros ya estuvo allá y constantemente ha tenido la posibilidad de partir y hay técnicos que también muñequean con esas cosas, manejan ese tipo de situaciones y ante el momento algo conflictivo dicen, ojo, yo tengo una oferta, que probablemente está, que probablemente está, pero el deseo del técnico de partir, yo tengo la certeza que 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 él desea todo lo contrario, que él quiere quedarse en Colo Colo, pero él sabe que está situado en una en una situación difícil, en un momento dirigencial difícil, en un quiebre conflictivo, por más que que me digan que este quiebre no no existe, yo, es curioso porque que me llegan mensajes ayer, algunas llamadas, etcétera, para donde se me desmienten algún tipo de de quiebres que puedan existir en Colo Colo, y al unísono, pero pero al unísono me llegan otros mensajes para decirme, oye, todo lo que se ha dicho es de absoluta verdad, todo todo lo todo lo que está pasando en Colo Colo existe, entonces es muy llamativo, sin duda hay una situación de de incomodidad, de de incomodidad por parte de los directores, por parte del entrenador, y esperemos porque hay ciertos techitos, y y me parece que en esta pasada no está rafalando hacia los jugadores, no está llegando hacia abajo aún, cosa que sí pasó, se ocurrió el año pasado por un conflicto distinto, tenía que ver con sueldo justamente de los jugadores, pero este año está que está quedando ahí, vamos a ver qué pasa y principalmente porque yo le dije hace algunas semanas que Quintero esperaba mucho lo que podía pasar en abril, donde sentía que podían mejorar sus relaciones con los directores en caso de haber cambio en la testera de de blanco y negro, así que eso con la con la oferta del director técnico, a ver, quería preguntarme algo, Rodri. Sí, no, lo que pasa es que me quedé también cuando tú mencionas esta situación de que ya no da más la relación directiva, en lo que trascendió ayer que había ocurrido el tres de marzo, donde incluso llegaron a ofrecerse, de acuerdo al testimonio, combos, Ángel Maulén y Jaro Maynico. Sí, mira, yo. Como virtuales, porque estaban en Zoom. No, no, ojo con eso. Ah, no, fue presencial. Sí, fue de las primeras reuniones presenciales que hubo. Ah, ya, más grave, claro. Sí. Yo tenía. Entonces es distinta la cosa. Yo tenía esta información, lo que sí yo no puedo ratificar es el nombre de los actores, que probablemente los colegas que lo dijeron es porque tienen la información de que de que así fue, pero de que este tipo de de palabreos, de amenazas, eh, existió y donde uno le sacó en cara el sueldo al otro, eh, es así. Y esto fue, hubo dos o tres reuniones que alcanzaron a ser presenciales en el Estadio Monumental en la Casa Alba, y una fue la más conflictiva donde se donde el bloque vial, porque se ha denominado de esa forma, eh, solicitó la renuncia de de Aníbal Mosa, o quería poner en tabla de la reunión, esta esta situación, en un tenor muy habitual de cómo se dan las reuniones de de blanco y negro, se dijeron muchas cosas, eh, se alteraron los tonos, se paró un director, y efectivamente, eh, pasó este conflicto que se ha mencionado en los en los últimos días, eh, situación que, a ver, yo hasta trabajé allá, o sea, yo sé que muchas veces discutían, eran peleas gigantes, y al otro día tú lo podías ver sentado en el palco, hasta riéndose y conversando un montón de situaciones del club. Una cuestión que 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 claro, esta puede haber sido la discusión más extrema, pero que es súper habitual, o sea, los los conflictos que existen en los directores de Colo-Colo son públicos, son grandes, y y yo creo que a esta altura, más allá de de toda la caja de resonancia que tienen, ya a nadie le sorprende. Pero hecho, una pregunta en en ese sentido, ¿tú crees que 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 hay gente que que lo saca, eh, saca esta información para que se sepa, digamos, eh, porque porque quiere generar conflicto dentro de Colo-Colo, esta información siempre ha estado y se exacerba por el momento actual, donde el técnico ha declarado públicamente un montón de veces que no está contento con los con los refuerzos, ¿por dónde crees que pasa? Mira, en Colo-Colo hay tantas heridas que hay cositas que siempre quedan dando vuelta y que siempre quedan flotando en el aire. Y en el momento oportuno aparecen. ¿Por qué digo el momento oportuno? Porque van quedando semanas, diecinueve días, para ser preciso, el veinte días, el día veinte, eh, la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, donde se va a definir el futuro de quién va a quedar con la presidencia. Entonces, ciertos conflictos van conviniendo a algunas personas en determinado en determinado momento. Por ende, yo creo que pasa por ahí, yo creo que pasa por ahí, sobre todo, sobre todo, al ver la oportunidad de que uno escucha una conferencia de prensa del entrenador de Colo-Colo, que no dice abiertamente que tiene un conflicto, pero da ciertas señales que 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 dan a entender absolutamente eso, de que no lo han traído los dirigentes, lo último que dice el fin de semana. No, cuando llega Daniel Morón, la, esto, esto comienza a fluir, veo que hace todos los intentos, que está al lado de nosotros, o sea, destaca una figura por sobre quienes estaban llevando esto antes, y es, y es muy fácil de entender. De ahí, cuando, cada vez que aparece un conflicto, eh, a a los periodistas, bien lo deben saber ustedes, eh, bueno, el el vaso futbolista no, 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 no lleva tanto tiempo de esto, empiezan a aparecer los mensajes, eh, a echarle más fuego a la coquera, entonces, eso es lo que pasa en Colo Colo. Sí, a mí me llama la atención algo particular, fíjate que, eh, cuando se descabezó el plantel de Colo Colo, cuando salieron jugadores como Barroso, como Paredes, Carmona, en, 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 en el último mercado, eh, la gran justificación era esa, digamos, eh, precisamente, eh, terminar de aplacar los conflictos, tener un, de alguna manera, un mensaje unívoco desde el plantel, y, y me parece que el plantel ha sido, eh, bastante noble en ese sentido, porque los conflictos siguen, los problemas siguen, y aparte de esa declaración que fue como, como más de cassette de, de, de Gabriel Costa, cuando dice, no, en realidad no nos faltan tantos jugadores, además de eso, creo que han tenido una sola voz, y es la, y es la que mantiene el, el entrenador, eh, Gustavo Quintero, entonces, hoy día, que efectivamente, hay una naciente unión, en, en, en la base, digamos, de jugadores de, de Colo Colo, algo que en el pasado no existía, y que incluso hay declaraciones de Pablo Moche, que así lo, lo, lo señalaban, uno decía ya, pero por lo menos, eh, Colo Colo está terminando con este conflicto de la peor manera, porque lo, lo obvio era que mejor que se mantuvieran todos juntos, y no que, que hubieran estas separaciones, pero bueno, en definitiva hubo separación, se terminó el conflicto, pero el conflicto sigue, se mantiene, entonces al final, ¿Quiénes eran los culpables del conflicto en Colo Colo? Me llama mucho la atención, porque siempre el fusible que sale, no es el responsable, porque el conflicto se mantiene, y, y ahora se dice que, que, que Harold May Nicole puede, puede tener los días contados, que, que la próxima reunión de, de, de la próxima junta de accionistas prácticamente puede, puede terminar con, con los días de Harold Maynico en Colo Colo, y si ustedes me dicen que esa es la solución para que Colo Colo definitivamente trabaje bien, me parece correcto. Pero en viento de las cosas que han hecho, no, no, no creo que sea así. Ahora, eso no, eso, eso depende también de, 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 de Aníbal Mosa, porque en el fondo Aníbal Mosa hoy día tiene como uno de sus directores, la, la lógica ya la entienden algunos, a Harold Maynico, y si por ejemplo Aníbal Mosa quiere seguir como director, o no, va a seguir con más asientos que uno, y puede seguir designando como uno de sus representantes a Harold, y ahí no hay nada que hacer. El punto es, de qué manera, por ejemplo, esa insistencia, va a ayudar a descomprimir una realidad donde yo siento que actualmente, por todo lo que hemos conversado desde el año pasado hasta la fecha, y donde nada ha cambiado, hoy día Colo Colo no se merece la diligencia que tiene. Señor Carlos, no entendieron, no entendieron el mensaje, y siguen en la misma, bueno, yo creo que llegó la hora, y en esta junta de directorio donde incluso el club social y deportivo BASA sea más duro, porque imagínate, después de todo lo que se debió hasta febrero, llevamos dos meses peor. Es que el, el lenguaje para mí es fundamental, la forma en que yo quiero comunicar el el mensaje, y y desde el año pasado hubo un montón de errores que no emanaban del del plantel. Claro, al final terminan en 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 el grupo humano, en el grupo de futbolistas que son los que están expuestos a salir a la cancha, ojo, en este caso, ¿ah? No estoy haciendo una una defensa corporativa del futbolista, pero en este caso, si uno empieza a a hacer memoria, eh, los conflictos se generaban desde arriba, terminaban adentro, claro, cuando se agarraron los futbolistas, cuando salió esto que después declaró Paredes y Barroso, que hubo conflicto por el tema de los premios, ¿de dónde salen los premios? ¿Quién los hace público? ¿Quién no tiene la, la, a ver, eh, eh, la, contra la palabra, la, no la sensibilidad, pero. La visión. La en el momento justo, entre cuatro paredes, en una reunión y no públicamente. ¿Qué lo mandó el seguro de cesantía a a los jugadores de Colo Colo? ¿Por qué se generan esos conflictos? Por las decisiones dirigenciales. En este caso, lo que estamos hablando, todas vinieron desde arriba, después terminaron en un en un grupo, que claro, uno podría decir, le pasaron la cuenta, eh, puede ser ese concepto de de limpiar el camarín, me parece despropósito mencionarlo, porque ensucia, ensucia mucho a los futbolistas. Cambio, eh, cambio generacional, sí, para mí ese es el el concepto. Cambio generacional, sí, queremos sacar jugadores grandes, eh, queremos proyectar jugadores más jóvenes, etcétera, pero limpiar el camarín es, es meter a todo en una bolsa y y y decir, no, esto estaba podrido desde los futbolistas, y nos damos cuenta con el tiempo, que me parece que que nos va por ahí el tema de de la pudrición, si es que podemos poner un concepto, o o de los conflictos se generan desde la cabeza hacia abajo y se desprenden en una institución, si es muy difícil abstraerse lo que está haciendo Colo Colo, ahora es tratar de los futbolistas, de tratar de jugar, pero si el futbolista quiere tratar de jugar y ganar, pero escucha constantemente al técnico, que dice, con esto yo no me hago cargo, necesito futbolista, todas las semanas, cada tres días, y ve los conflictos que que hay en la en la interna por una cuestión política, es súper difícil retirar. O sea, mira, muy muy cortito, se 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 criticó mucho a a Maximiliano Falcón y con razón, digamos, porque lo que le pasó en el partido con la católica no es normal, no está bien, ¿Ah? Se se criticó mucho a a Gustavo Quintero cuando se agarró las presas en el partido con con Antofagasta, estamos claros que no está bien. Pero ¿Quiénes son los que imponen de acuerdo a alguna disciplina en Colo Colo los tipos que se agarran a combo, que se ofrecen combo en un directorio? Ellos de verdad no 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 creo que no creo que tengan el estándar hoy día para para generar alguna política de disciplina o o o de corporatividad al interior de de Colo Colo. No veo, no veo que nadie en Colo Colo ponga la pelota al piso y diga muchachos este es el camino, que seguimos aquí, nos apartamos de esta mochila, este es el camino para seguir, nadie, no. Lo único que veo son esfuerzos individuales, caudillismo ridículo, que al final terminan en lo que en lo Colo Colo, una ensalada de 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 decisiones, y que en realidad solo solo perjudica al al equipo. Nico, y ¿sabes qué? Yo sinceramente, viendo esto, si yo fuera Bartichotto, no voy, no voy, o sea, en el fondo ya que tú hablaste de de los caudillismos, Marcelo Bartichotto, con todo el peso específico que tiene, podría ser arrastrado por toda esta ola, en el fondo, las buenas intenciones se las come el circo del directorio, esa es la verdad, entonces puede llegar con un gran plan, con unas grandes ideas, con el apoyo de de Moza, con el apoyo del club social, con el apoyo del grupo de Lombial, pero si a la larga van a perseverar esta lógica de de conflicto permanente, de enfrentamiento, de sacar la ventaja corta, el pesito, la la riña fácil para conseguir un objetivo inmediato, a Bartichotto se lo van a llevar encima, entonces todo lo que está pasando hoy día, lo único que hace para los hinchas de Colo Colo que nos están mirando, es alejar la posibilidad de que un ídolo como Bartichotto pueda estar en la testera, porque si no, Edson sería casi suicida, y para muestra de esta mala gestión que hemos desnudado en distintos aspectos, está el caso del central, o sea, lo hicieron horrible con lo de Barroso, lo hicieron pésimo cuando fueron a buscar a Formiliano, no hablaron con Peñarol, que es una cuestión que, por último, por decencia, y ahora se le está cayendo en Miliano, amor, y es donde verdaderamente da la impresión de que de que algo mal se hizo, porque no puede ser que un tipo que para la gente en el streaming nadie lo está viendo, de veinticinco años, que no es titular en B, le juega de repente el último fin de semana lo hizo, que tiene contrato hasta junio, o sea, ya prácticamente jugador libre, le hagan a Colo Colo, o quieran, o pretenden que Colo Colo vaya un millón de dólares por él, no sé en qué está eso, Edson, lo de Emiliano, amor. Sí, otra de las teleseries que se escriben a diario en Colo Colo, porque se empiezan a repetirse esta historia, que hay acuerdo con el jugador, pero que no está de acuerdo con el con el club dueño de su pase, desde Argentina decían ayer que que si se querían llevar a Emiliano, amor, tenían que pagar un millón de dólares, no lo vale, con con todo con todo el respeto al futbolista, creo que son cifras que responden a la lógica Colo Colo, eso es lo que está pasando, ven desesperación en un club que tiene urgencia, que no necesita para hoy un ceguero central, que lo necesita para ayer, y cuando muchas veces acá se dice el mercado se regula solo, termina siendo eso, Colo Colo, oye, vamos a querer llevar a amor, ya, te lo querís llevar, lo necesitas, un millón de dólares pues, probablemente quieren negociar y no van a pedir esa cifra, pero Colo Colo hoy tiene ese riesgo, que 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 el precio de los jugadores sube, que la forma de negociar no ha sido la correcta, y y con Peñarol podemos repetir que pasó absolutamente lo mismo, que se decía, que decíamos, digo con responsabilidad, hay un acuerdo con el jugador, el jugador va a llegar a Colo Colo, ah, pero falta Peñarol, no, si los representantes se van a encargar de eso, finalmente el acuerdo no llegó, no existió, si voy a corregir una cosa, si hubo conversación entre los dirigentes de de Colo Colo y de Peñarol, de hecho el propio presidente Peñarol lo dijo el otro día en una cuña, que lo llamó el vicepresidente Colo Colo y que lo llamó el gerente deportivo, esos fueron los términos que utilizó, pero que no hicieron oferta. O sea, morón y carol. Claro, hubo solo consultas, pero no hubo la la oferta concreta y finalmente no se llegó a este acuerdo, y ahora con Vélez vamos a ver, anoche, tarde, también. ¿Es amor o nada? ¿O hay un plan C? Hay un plan C, yo lo decía ayer, que es este este futbolista uruguayo, no he podido llegar al nombre, futbolista uruguayo de treinta y dos años. ¿No es Cuelo? No, 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 no. ¿El brasileño no juega en Uruguay? No, no, no es él, es un futbolista uruguayo treinta y dos años que tuvo pasado en el fútbol europeo, pero se la van a jugar por amor, vamos a ver qué pasa, qué pasa en esta en estas próximas horas, antes de ayer yo decía, se la van a jugar por formiliano y terminaron llegando a amor, ya cuesta inclusive de decir qué va a pasar con 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 el próximo refuerzo de Colo Colis y finalmente va a terminar llegando. Edson, ya ya para ir cerrando el tema, Colo Colo frente a Cobresal este día sábado, vuelve volado porque ya pagó la fecha de suspensión, tiene un adelanto lo que podría ser la formación de Colo Colo sin amor, porque como nos dice Ramón Lizana, el amor está sobrevalorado, por eso viene un millón de dólares, ¿Cómo va a ser la formación de Colo Colo? Oye, el amor va a ser todo un conflicto, el otro día le escribí a un colega y le dije, ¿Cuándo llega amor? Y chuta, ese pantallazo. Antes de entrar a la formación, me gusta este concepto de ustedes como de ustedes, digo, no, pero ustedes son periodistas, la fuente, no, no, pero tengo tengo una información cercana que me decía en relación a lo de amor, que seguramente es lo que tú lo que tú me estabas diciendo, que me llegó ayer, que me dice a mí que bueno, primero que un buen jugador estuve revisando algunos videos, no sé si vale aquello, pero pero si es un buen futbolista, él quiere venir a Colo Colo, él quiere venir a Colo Colo. Sí, absolutamente. Sí, porque el manager de de Vélez dice que no existe posibilidad de que de que amor llegue a Colo Colo, pero el jugador termina contrato en junio, tú dijiste, y el 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 torneo en Argentina termina en mayo antes de la Copa América. Entonces él quedaría con el pase en su poder. O sea, ahí hay un tema conflicto con el con el representante, el jugador también, es muy similar lo lo que pasó con con Formiliano, digamos, en en la en la teleserie completa, como decir, hay acuerdo por un lado, el futbolista está al medio, quiere venir, porque quiere quiere venir, pero hay otro hay otros temas que son contractuales, que está metido ahí también el representante, el el Vélez. Puede ser. Y que no se puede cerrar. Y Vélez, vas a Vélez, quiere sacar la castaña con la mano del gato, si tampoco le va a renovar, si si no se viene a Colo Colo y llega a mayo, y amor se va a ir, si no le van a renovar, no está considerado, pero bueno, ya. Eh, Gerson, la formación entonces. La formación de Colo, me acordé de un amigo, va a tener que pagar por amor Colo Colo. Eh, la formación de Colo Colo en este en este partido sería con. Muy bueno. Brian, Brian Cortés en portería, repite, Jason Rojas por la derecha, los centrales para este partido serían Matías Saldivia, va a arriesgar al jugador, va a ser titular, y repite Daniel Gutiérrez por la banda izquierda, Gabriel Suazo, en contención estaría la sorpresa, porque ayer entrenó Brian Soto, por sobre Williams Alarcón, Brian Soto, que es más contención, es más contención que que Alarcón. Claro. Alarcón tiene características más mixtas, y sería el reemplazo justamente de César Fuentes, Brian Soto, eh, al lado de Leonardo Gil, Gabriel Costa para la salida, por la derecha Marcos Volados, Iván Morales, de acá hay otra sorpresa, porque uno diría en el Salvador, Juan Carlos Gahete, no, Martín Rodríguez. El Tim Rodríguez, es que no anduvo bien tampoco Iván Morales, eh, perdón, eh, Juan Carlos Gahete en el último partido, claro, pero Fuente Cobresal se podría haber motivado, eh, evidentemente, la realidad. Quiero cerrar con algo frente a Cobresal. ¿Perdón? Cerrar con algo cortito. No, quiero cerrar con algo más cortito. Por favor. Porque alguno de los de estos dirigentes que se veía involucrado en estos conflictos, estaba muy inquieto por algo que dijo Radio ADN ayer, eh, y que se estaba ensuciando su imagen. resulta que yo lo googleo, leo, se trata de Ángel Maulén, y dice pertenecente al grupo Leonidas Vial y Ristales, el ex rector de la Universidad Pedro Valdía fue condenado a tres años de libertad vigilada por los delitos de soborno y lavado de activos en el conocido caso CNA, Comisión Nacional de Acreditación. Está preocupado por su imagen. Oye, el día que nos matamos con los abogados de los clubes, ahí sí que va a quedar la grande también, porque hay muchos que siguen trabajando con ex dirigente y abogado vinculado a Sergio Jaue, pero eso va a ser tema para otro programa, porque no, pero, pero, pero. No, pero queremos hacer el tiro, no, otro programa. No, pero, 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 pero muy cortito. Dale, 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 porque tenemos que ir a la B, no, hagámoslo siguiente, ordenémonos en vivo, para que la gente sepa cómo este programa. Vamos en vivo. Cerramos con este Colo-Colo, vamos con con entre tiempo y volvemos con la B. ¿Te parece?